de gobierno de la Federación Mundial de Sociedad de Salud Pública. A propósito, una variante que no se habla mucho aquí en la Argentina, que es la variante MU. Jesús, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de saludarlo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buen día, a sus órdenes. Encantado de estar con ustedes. Bueno, primero, ¿cuánto hay de la variante MU y en qué estado están de situación epidemiológica en México a esta hora? Hoy lo que sigue siendo predominante en el caso de México es la variante Delta, que es la variante que tiene una transmisión mayor que cualquier otra variante. La variante MU, si bien ya se ha identificado algún caso en México, la realidad es que todavía está bajo estudio en términos de lo que es su transmisibilidad, el riesgo que supone, y sobre todo, si la vacuna protege contra esta. Lo más importante hoy que tenemos es que lo que está circulando en toda América es la variante Delta. Más del 95% de los casos se deben a esta variante, que tiene una alta transmisión, como hemos visto. Y algo que ustedes señalaban de manera muy clara, los países en América Latina tenemos que apostar a la vacunación. Somos de las regiones que van más abajo. También hay que señalar que en este contexto competitivo de salir los gobiernos a buscar las vacunas en un entorno complejo, pues generalmente los que tienen más recursos destinados a salud, los que destinan más son los países que primero tienen vacunada a su población. Y aquí al final lo más importante es que esta vacunación tenga un objetivo claro epidemiológico y sobre todo, yo te diría algo que no podemos permitir que suceda en este tipo de casos, es la politización o ideologizar el tema de las vacunas. Lo importante es que tengamos un enfoque de salud pública y que también algo importante que ustedes señalaban y que veía es cómo manejar esta doble pandemia que nos afecta. Por un lado la pandemia sanitaria y por otro lado la pandemia económica. Correcto. Ya un economista, Richard Baldwin, hablaba de esta importancia de tener el equilibrio entre la salud y la economía. Claudio. Hola, mucho gusto doctor, habla el doctor Claudio Weisburg. Consulta, ustedes en México tienen siete compañías de distintas vacunas que están vacunando en la actualidad. ¿Qué porcentaje de la población está vacunada con dos dosis de vacuna? El 47%. Y se tiene ya, se han vacunado a 62% de la población y solo el 47% tiene las dos dosis. ¿Qué es importante aquí señalar? Lo que también nuestros países tienen que apostar ya a los grupos tanto de adolescentes, el grupo entre 12 y 18 años, que es importante que se vacunen y que es importante que nosotros lo digamos. Si bien es claro que con dos dosis es suficiente hasta lo que señala al día de hoy la Organización Mundial de la Salud, sobre todo en el caso de Pfizer, lo que sí es importante también es que empecemos a vacunar a nuestros chavales, que empecemos a vacunar a los adolescentes y que recuperen también ellos lo que es la cotidianidad en términos de la parte escolar. Un tema que seguramente va a salir en cualquier análisis que se haga son las endemias y esta endemia entre COVID y salud mental de los adolescentes es fundamental que lo cuidemos y necesitamos también que generemos planes de contención porque se han incrementado de manera importante los suicidios en los adolescentes y en el grupo de menores de 30 años. Y si bien ha existido depresión en los adultos mayores por el tema del confinamiento, pues ellos al estar vacunados recuperan de manera más rápida su normalidad. Porque mire, es la segunda causa de muerte, los suicidios en el mundo, en los adolescentes y en menores de 30, pero hay lugares como España donde se ha convertido en la primer causa de muerte y han tenido casi 4.000 suicidios de adolescentes, muy perturbador. Yo creo que esos son parte de los pasivos. Acá hemos hablado muchas veces hasta el hartazgo de la integralidad en el tratamiento de la pandemia, la integralidad de la medicina en su conjunto, la salud mental, la salud psíquica. ¿Qué cree, doctor, que le ha faltado a la gestión de la pandemia en los países de América Latina? Si es que hubiera un vector, o cree que cada país tiene una diversidad y por lo tanto un cuestionamiento particular. Primero, en el análisis se va a ver que los países han tenido diferencias en el manejo de la pandemia, eso es claro, ¿no? Hay países donde inclusive el tema ideológico ha sido mayor que en otros. Y luego, al interior de cada país, el tema de los avances por región o por provincia o por entidad federativa va a ser importante que se analice también porque hay gestiones diferentes. Señalar que también en esta pandemia, pues es muy claro que había políticas que teníamos que seguir y que al final nosotros estábamos observando, primero, lo que pasó en China o Asia, segundo, que las olas se adelantaron en Europa antes que en América Latina, y con base en ello, por ejemplo, el uso de cubrebocas como una medida importante, sobre todo en todo espacio cerrado, en todo entorno público, era fundamental. Claro, claro. De señalarlo. Y dos, el tema del distanciamiento social y el tema también de la vacunación cuando se tuvo. También hay que señalar que en esto, por primera vez en la historia, aquí el doctor no me dejará mentir, por primera vez en la historia en menos de un año se tiene diversas vacunas para un padecimiento viral en específico, y eso también hay que destacarlo. Y que en medio de esto, la producción de vacunas es importante. Y que también en términos de la atención hospitalaria, pues todos los países tuvieron que poner la poca, mucha infraestructura hospitalaria a la atención de los pacientes de COVID, y eso deja también otros padecimientos atrás como tal. Entonces, es claro que, como tú señalas, la integralidad siempre es lo deseable, pero al final también hay que señalarlo que una pandemia de este tipo requiere de algo que se llama previsión. Jesús, un abrazo. Gracias por la deferencia. Hasta la próxima. Muy amable. Encantado. Cuantas veces quieran. Un saludo. Un abrazo. Estaba viendo los muertos por millón de habitantes y México tiene...